Hola, soy Miriam Seco, os envío un saludo desde el Templo de Millones de Años de Tunmosis III. Llevamos una semana trabajando en esta nueva campaña de 2020 y quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la Fundación Cacelet su apoyo de colaboración para llevar a cabo este proyecto. Gracias por ver el video.